La autoridad y tratar de distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es, porque sobre todo en cuanto a llamadas y en cuanto a mails, pues a veces la información que recibimos es falsa, ni siquiera proviene de la autoridad, proviene de correos que inclusive están boletinados y que sobre todo no tiene la forma de la legalidad de cómo lo están expresando las autoridades. Sobre todo cuando estos no provienen de lujón tributario, pues puede ser que de pronto alguien con la idea de ponernos nerviosos, de tal vez ofrecernos una falsa salida, pues esté queriendo contactarnos. Así es que hay que ser muy cuidadosos y si el correo no viene realmente del SAT, es decir, de un punto GOV que en un momento dado podamos identificar que es del SAT, pues entonces si tenemos dudas sobre este documento, pues habría que acudir a la administración o que hablar por lo menos a los teléfonos, no que vienen en el documento. Porque obviamente si es falso, pues nos van a contestar como si fueran las oficinas de la autoridad, sino directamente a los teléfonos que sabemos que tienen de atención. Aunque desgraciadamente en esta época de emergencia, pues resulta que si ustedes intentan hablar a los teléfonos de contacto de la autoridad, pues muchísimos no contestan, sobre todo los de asistencia o los del chat, pues definitivamente no hay opción. Aunque debería de estar funcionando esa área. Aunque debería de estar funcionando esa área de la autoridad, puesto que si no nos pueden recibir muchas veces en las instalaciones, pues no deberían de haber cancelado los otros medios de contacto. Sin embargo, en la realidad eso está sucediendo. Pero bueno, ¿qué les digo? Lo importante es tratar de verificar si es real esa información. Si viene de nuestro buzón, pues por lo menos sabemos que sí es de la autoridad. Pero ¿qué nos dicen? Pues nos pueden decir de todo, desde que efectivamente, pues tal vez de un mes a otro bajamos los ingresos y entonces, pues obviamente la recaudación fue menor. Y que eso puede pasar porque la autoridad tiene la idea de que todo va bien y que siempre vamos a ir aumentando el monto de nuestras ventas. Y que normalmente, pues hay una misma relación entre ingresos y erogaciones. Y si bien esto se puede creer que en general es así, pues de pronto los empresarios, sobre todo, pues somos inquietos y estamos incursionando en nuevos proyectos y tenemos erogaciones distintas. O de pronto recibimos préstamos y podemos gastar más de lo que en un momento dado tenemos de ingresos. Y lo peor, la realidad es que, pues no tenemos seguro que vaya nuestro negocio siempre atendiendo. Eso sería lo ideal. Pero muchas veces, pues se mantiene y muchas veces hasta cae porque la situación económica es la que, pues muchas veces también está presionando a los resultados. Y si estamos hablando de giros especiales como constructoras, como empresas que trabajan o suministran productos a gobierno, pues la situación todavía es más radical. Porque resulta que de pronto en un mes tienen mucho trabajo y pueden cobrar varios millones de pesos, pero el siguiente tal vez no tienen nada. Y tal vez si no son amigos de la autoridad actual, pues se pueden llevar hasta un ejercicio sin tener movimiento. Esa es una realidad. Pero la autoridad no lo cree, cree que eso es mentira o por lo menos no quiero pensar que la autoridad, los programas que están usando para compilar la información, para, pues, analizarla, probablemente le dan esos, esos copos rojos y por eso salen, pues, las misivas a los contribuyentes. Yo siempre les he dicho que no seamos tan radicales, que no digamos no importa y las ignoremos. Porque a final de cuentas, de alguna manera, esa es la idea que de nosotros tiene la autoridad. Y si de pronto tiene razón, si de pronto de veras nos equivocamos en algo, si de pronto, pues, es una idea equivocada, pues lo que tenemos que hacer es revisar si estamos correctos, pues, hacerle saber a la autoridad que estamos correctos. Si nos equivocamos en algo, pues, hacer la complementación y subsanar los errores. Total, es un documento o es una información que nos está llegando, pero que efectivamente no nos va a generar por lo menos de inmediato una sanción. Y entonces, pues, qué bueno que me avisen si en algo me equivoqué y no me había dado cuenta, pues, corrijo y subsanar. Pero si de pronto la autoridad tiene una idea equivocada de mí, pues, obviamente voy y trato de cambiarle esa idea para que al rato no vaya a resultar que como no hice nada, pues, como siempre dicen normalmente esas cartitas o esos comunicados, si usted no hace caso, si no revisa, podemos ejercer las facultades de comprobación de la autoridad. Claro, las pueden ejercer cuando quieran. Los sentimos hasta como amenaza, ¿verdad? Sin embargo, pues, es la realidad. Pueden llegar a revisarnos cuando se les antoja. Es lo importante que tenemos que tomar en cuenta que si ya sé que de pronto esa es la idea de la autoridad y tiene una mala idea, pues, mejor se la cambio y le explico que está equivocada para que no vaya a llegar a una revisión. Y si de pronto tiene razón, pues, corrijo, hasta le doy las gracias de que me avisó para que, pues, al rato tampoco lleguen porque ya se enteraron que corrigió. Y aunque nos dice la autoridad, por favor, no contestes, no nos hagas perder el tiempo con tus contestaciones, yo siempre les digo, no le hagan caso en esto a la autoridad. Conteste, porque si hay algo incorrecto de parte de la autoridad, hay que cambiarle la idea. Y si tiene algo que fue desgraciadamente cierto, pues, hay que corregirlo y explicarle que ya lo corregí. Desgraciadamente no opinamos todos así y muchas veces, pues, le quitamos valor a estos documentos. Y, pues, resulta que nos ha llegado hasta sorprender y hasta molestar en muchos casos porque, pues, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajitos, pues, nos están recordando. Y que muchas veces, hasta cuando hablamos con la autoridad, resulta que ni saben, les preguntas, oye, si es que me están diciendo que tengo un crédito y me llegó por el WhatsApp. No, es que no hay nada aquí y te dicen que no hay nada y resulta que después de dos, tres semanas se llegan con el requerimiento y el embargo. Porque si existía, no fue mentira, solamente que, pues, no sé dónde tienen la información los que nos atienden, a veces en físico o a veces por teléfono, que no dan el resultado por él. Obviamente, a veces sucede que efectivamente tenemos algo que ni sabemos. Tal vez alguna declaración que nos requirieron y contestamos, pero, pues, si se pagó después del requerimiento, genera una multa o tal vez que es muy cotidiano, tenemos bien la declaración presentada y se nos olvida responder o contestar. Y, pues, entonces también se genera una sanción. Y resulta que la autoridad hace dos, tres años que sucedió esa situación y no nos había molestado, pero de pronto yo creo que actualizan su información y dicen todos estos pecadillos que hay por ahí que ya están por vencerse nuestras facultades de cobranza, pues los revivo y voy a avisarle a los contribuyentes. Y resulta que sí es cierto, que hay inclusive una multa que lo primero que dice el contribuyente es, yo no sabía, seguramente no me trajeron el documento, seguramente yo no me enteré. A veces es cierto, pero muchas veces resulta que sí se enteró o por lo menos llegó y alguna persona de la empresa la recibió. O algún vecino caritativo, que siempre les digo, por favor, díganle a sus vecinos que no sean buena gente cuando se trate del SAT ni del seguro y que no les anden dejando papeles. No porque no se valga, sino porque se les olvida a los vecinos y al rato nos meten en un problema. Y, pues, resulta que algo así pasó y ya está la vida. Entonces, podemos en un momento grado decidir pagarla o podemos ver si está viciado de alguna forma el procedimiento y combatirla. Eso es decisión de cada quien, pero la realidad es que está y qué es lo que nos puede suceder cuando hay declaraciones omisas, cuando debemos impuestos, cuando de pronto la autoridad cree que incluso nos estamos escondiendo porque efectivamente entregó ese exhorto, esa invitación al vecino y nunca nos encuentra, que eso es lo que normalmente dice la autoridad, pues que nos podemos ganar mínimo que nos hagan una revisión o bien que de pronto la autoridad considere que como nos falta información o como nos estamos escondiendo, pues nos merecemos estar en la lista negra y que por lo tanto mínimo, pues nuestros sellos digitales, pues se desbloqueen y de pronto hasta nuestras cuentas bancarias pudieran tener, pues, algún bloqueo también. Y a veces surge de algo tan simple como alguna de estas cartitas, alguno de estos informes. ¿Por qué los ignoramos? Porque no queremos contestar, porque decimos no es necesario. Pero fíjense a qué problemática nos pueden llevar. Por lo tanto, la recomendación de siempre va a ser, pues, obviamente, conózcanla, analícenla y si dicen algo que efectivamente, pues, ustedes deban de argumentar o deban de corregir, pues, hay que actuar. Incluso, cuando nos llegan avisos en el buzón tributario, pues, nos han llegado de todo. De pronto nos llegan felicitaciones de que gracias, presentaste tu declaración o te acuerdas que el próximo mes, el día tal, te toca presentar tu declaración de pago o no te atrases en presentar tus declaraciones aunque las vengamos presentando en tiempo, ¿no? Bueno, pues, sí, hay cosas que de verdad no vamos a contestar, pero, pues, vamos a estar cumpliendo. Pero hay otras que vale la pena que le pongamos atención. Resulta que hay, desgraciadamente, derivado de ese tipo de, pues, indicaciones, exhortos, comunicados. Hay repercusiones, nos gustan o nos gustan. ¿Qué tan legales son? Ya dijimos que no tienen un fundamento. Aunque, sin embargo, sobre todo actualmente dicen, es que, obviamente, es parte de las acciones de la autoridad para que amigablemente, pues, estemos invitándote a cumplir. Sin embargo, pues, no son facultades de la autoridad, no inician facultades. Pero sabemos que en la práctica, sí. Si no contestas, es casi seguro que de pronto la autoridad te va a mandar una revisión exactamente sobre lo mismo. Porque no le aclaraste a la autoridad. Tal vez estabas bien, tal vez fue tu ciclo normal de operaciones, tal vez efectivamente eres esa constructora que de tener mucho ingreso, de pronto no tienes nada. Coméntale a la autoridad, tal vez se desincentive de mandarte más adelante esa revisión. Ahora, resulta que ya va a ser incluso, pues, autorizado que sea también una comunicación a través de los celulares, a través del WhatsApp. Porque ya tienen esos medios de contacto de nosotros y, pues, los usan. No sé si ya se hayan dado cuenta los que a últimas fechas hayan hecho la actualización de su buzón o bien lo hayan apenas empezado a utilizar, que nos piden. Obviamente nos piden un celular, no un teléfono, un celular de contacto. Y si no ponemos el celular, no podemos activar el buzón, que significa que obviamente quieren contactarnos en forma rápida. Y si de pronto resulta que el celular que pusimos no era nuestro porque no teníamos, se molesta cuando contestas que no es el contribuyente. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que todo el mundo tiene que tener celular y que esa es la forma de rápidamente tener contacto con los contribuyentes. Ahora, viéndolo desde el punto de vista, pues, positivo, pues, resulta que a veces nos resulta bueno. ¿Por qué? Porque tal vez efectivamente hay algo por ahí que no habíamos detectado. Y yo prefiero mil veces que me avise la autoridad a través de una invitación a que me lo diga a través de una revisión. Porque obviamente la gran diferencia que en el caso de la invitación yo subsano en forma voluntaria, espontánea, y no hay, por lo tanto, ninguna sanción. Y en el caso de una revisión, pues, ya tengo de entrada ganada la multa si efectivamente no tengo presentada, pues, la obligación o cumplir a la obligación. Entonces, pues, hay que ser muy cuidadosos. Ahora, en específico, alguna de estas cartitas son invitaciones o exhortes. ¿Y a qué me invitan? A que te regularices. A que revises. A que aclares. Tal vez ya les tocó a ustedes el caso de las invitaciones para regularizar diferencias de salarios. 2017, 18, 19, ha, pues, girado ese tipo de invitaciones la autoridad. Y si de pronto no las contestaba, se volvían revisiones electrónicas. ¿Y qué es lo que nos decía, por ejemplo, en esas cartitas? Este resulta que el monto que tú tienes declarado, pues, no corresponde a lo que debiste pagar de impuesto por la renta retenida de los trabajadores. O sea, normalmente no lo dicen tan específico, dice, encontramos diferencias en el periodo juránico de tal y te invitamos a que lo revises. Muchas veces decimos, ¿y bueno, y dónde están las diferencias? Que ya acudiendo con ellos o cuando nos llega la revisión de auditoría, nos enteramos que es que resulta que el monto que nosotros tenemos de subsidio, que tal vez le pagamos en efectivo a los trabajadores, no está reconocido por la autoridad, por un lado. Y por otro lado, que el monto de subsidio determinado en la tabla tampoco lo conoce la autoridad. ¿Y qué es lo que sí conoce, curiosamente, el impuesto sobre la renta determinado por la tarifa? Entonces, resulta que tenemos un doblete de deducciones que no reconoce la autoridad. Por un lado, el subsidio de la tabla, que su objetivo es reducir el impuesto sobre la renta. Y por otro, en caso de que este subsidio fuera superior al impuesto, pues, un subsidio entregado en efectivo, que a su vez lo descontamos de otros impuestos, de otros contribuyentes que sí le dio retención. Y entonces, encontramos, curiosamente, que, sobre todo en las revisiones, el importe que nos están objetando es el total de lo que tenemos determinado de impuesto sobre la renta de los salarios, pero sin tomar en cuenta el subsidio. Y cuando nosotros nos vamos a revisar en nuestra información, resulta que, pues, obviamente, sí nos coinciden las cifras con la autoridad, pero a la autoridad le falta esa información. Si ya sabemos que eso está sucediendo y nos llega una carta de invitación al respecto, pues, simplemente debemos de contestarle que está equivocada la autoridad porque no está considerando esas partidas de subsidio. Y si nos llega una revisión, que de todas maneras es muy probable, pues, ya estamos anticipados sobre lo que es. Y deberíamos de tener nuestros papeles de trabajo listos desde que cerramos las anuales. pero desde luego que cuando me llega una invitación, pues, los preparo para revisar, que no esté yo mal en cuanto a lo que me piden y, pues, para preparar.